Lo puedo hacer, la verdad es clara, ya viene y sin mesura Y tengo gestes de flow hermano, voy volando yo a bastante altura Te digo una cosa, que en esto yo te parto Pon a un miniatura contra el cabrón de Kratos Lo puedo hacer perfecto ahorita, tengo el intelito pa' matarte a andarte Lo puedo hacer y a isofacto Y más compárenlo, puedo hacer para la multitud Y tengo gestes de flow hermano y voy a mil años luz Y más compárenlo, no te voy a hacer hijo de prostituta Porque te aseguro que ninguna prostituta quisiera darte a luz Lo voy a hacer perfecto, la verdad es que es imperme Tengo gestes de flow que ahorita viene y ya se crece Yo no me trabo y lo hago bastante perfecto Ahorita para este chavo, la verdad yo tengo el intelecto Para demostrarle que como el frista, no puedo hacer perfecto Que eran diez más fluidez, ahorita tengo bastantes efectos Tus defectos en la batalla, no tal que ya se toque Tú eres un canario ahorita por la derrota Yo, mi mando yo lo hago tranquilo Entiéndelo mi hermano que tengo el estilo Sabes que da pegado en esta mierda Yo lo digo cada vez que me enfrento Tú me dices lo mismo Entiéndelo mi hermano que te vine a acabar Yo tengo que este estilo con rimas vas a quedar Sabes que con las rimas tú ya no podés Porque tengo fluidez, en esto te vas a fijar Ves como la cumplo hermano ya perfectamente Que entiéndelo mi hermano que hoy yo juego con tu mente Yo tengo que este estilo lo tiro ante la gente Y demuestro que con rimas vos no sos un oponente Digno yo me rito, yo te pinto, si distinto Ves como te lo hago en esto siempre te lo digo Compadre, el castigo no fue para mi mamá El castigo fue para tu madre Cuando tuvo que parirte la gente va a conquirme Yo vine que a decirte, yo vine que impartirte Venga aquí, tengo hermano tanta cultura Aquí tú la basura que se va a caer de aquí Entiéndelo mi hermano que con rimas te lo cuento Cuando yo prosigo hoy me llevo en este evento ¿Lo entiendes? En esto tú eres un retrasado ¿Lo entiendes? Lo que te me va si yo lo cuento Dicen los hermanos Yo, yo me lo vivo porque miro que el paisaje Tengo tantas rimas con yo traje el octanaje Entiéndelo que aquí yo voy a ganarte Yo voy a destrozarte para que haga venido La vela del viaje Yo, a la vela del viaje Te coge este flow hermano yo vengo sin traje Te digo una cosa, eres una basura Y si hablas de la cultura, solo sos un ultraje Yo, mira que ya que pasa Entiéndelo mi hermano que vos te quedas Yo tengo que este flow, tú me hablas de la cultura Pero mi hermano sabes que vos nada portas Eso es que fue cierto Y tu mente que es equivalente hermano que a un puto desierto Un puto desierto, en esto yo se improviso Y la verdad, compadre, yo aquí te dejo más que oxiso Te digo una cosa y chicos, son mil heridas Me hablan de que no digan malas palabras Pero tú, equipo Decisión, Toti a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, clap Gracias 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 Gracias